Música Me motivé a venir a la visita porque siempre dicen que contamina, que la mina está contaminando, que la gente se está muriendo, que se quieren salir de un sector porque están muriendo, están haciéndole llagas y eso. Entonces yo tenía el interés de venir a la visita para ver y censurarme por mis propios ojos cómo eran las cosas. Después que llegué aquí me he dado cuenta de que no es como se dice, que las cosas están haciéndose bien, que tienen un buen control de todo y que el medio ambiente está favorable porque todo lo que vimos los árboles están verdes. Nos sentimos orgullosos de verdad porque podemos ver que no es como nos dicen y hay que esforzarse y tratar de visitar para que la gente vea que las cosas no son como dicen por ahí. Música Música Música